La noche está buena con un poco de sistema Yo como pa' la calle pero sin problema Yo misma se calé pa' faltarle a la nena En hora buena aunque no pa' la aventura Yo quiero un booty grande sin contestatura Quiero la cura, me la sabura Quiero la cura, me la sabura Me la sabura Y tú me dices si le caigo Si le caigo Sabe que tienes que dar algo Y tú me dices si te traigo Tengo sustancia como Iroh Y tú me dices si le caigo Si le caigo Sabe que tienes que dar algo Y tú me dices si te traigo Tengo distancia como algo La vista está llena afuera la caravana En el carro se baja el tigere con las Dolce Gabbana Ustedes son fe cafeteros, no tienen nada Lo que haces en cinco años, yo lo hago en una semana Y se apagaron las luces, a la que por el frente mío ella cruce Busca que yo la desmenuce Se suelto, sus movimientos me induce Buenas noches sin traducer que el dinero lo traduce Llego el blanco, el caco, la son saco La corte huella se seca en un atraco Ella me rodea, me reta, me dice papi aquel tío fraco Rápido le caigo y le ataco, dame un besito afrodisialgo Y tú me dices si le caigo, si le caigo Sabe que tienes que dar algo, que dar algo Y tú me dices si te traigo, tengo distancia como Jairo Y tú me dices si le caigo, si le caigo Sabe que tienes que dar algo, que dar algo Y tú me dices si te traigo, tengo distancia como Jairo Lo que siento contigo es enfermizo Espero en el pasadizo, ella me ataca sin aviso Yo la miro y me pregunto, wow, ¿cómo la hizo? Yo me piso, duro pa'l piso Ustedes con oídos están temblando ¿Qué tienes son? Multimillo Records Otro palo en la discoteca me pasa por el lado y yo la oro Tengo cara de malo pero en su cuerpo rescuado Si ella quiere la luna, yo te la regalo Deja que la pasión te consuma Hagamos el amor entre champán y la espuma Brincame encima con la fuerza de un puma Escúchame princesa, a que el tigre te despluma Y ayer fue el momento preciso Pa' meterle caliente Y el hielo no quiso Me la llevé pa'l la disco y le dio hasta el piso Después de un par de botellas, le di lo de ella Dime si le cargo, dime prenda o algo Ese golpa, úsalo No déjame calentarlo Pa' después probarlo Ese golpa, úsalo La noche está buena, un poco de sin quema Vamos pa' la calle pero sin problema Vamos a cicales pa' juntar a la nena Enhorabuena, quiero valentura Quiero un booty grande sin cobertadura Quiero la cura, me la sabura Quiero la cura, me la sabura Me la sabura Y tú me dices si le caigo Si le caigo Dígame que tienes que dar algo Y tú me dices si te traigo Tengo sustancia como Jairo Y tú me dices si le caigo Si le caigo Se ve que tienes que dar algo Y tú me dices si te traigo Tengo sustancia como Jairo Eso es mi viejo Ok colega, vamos a dejarnos de película Y vamos a hablar de la realidad Cuando único ustedes han sido millonarios Jugando Monopolio Y matando la liga baby Saludos desde el otro nivel Oh, Jory W, Jairo Químico Chris Jedi Ok Regresó el sobreviviente Put me in the records Oh, J